¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. Estamos aquí en su programa favorito, Mirzan Geeks, acompañado de Franz. Un saludo. Y bueno, hoy es un programa especial porque hace unos días festejamos el Force Made With You. Creo que mi inglés anda un poco bajo, pero bueno, me entendieron, ¿no? Y bueno, es el día que se inaugura como la celebración de Star Wars. A nivel mundial, ¿no? Sí, a nivel mundial. Todo porque suena falecido a que la fuerza te acompañe, ¿no? Es correcto. Y bueno, hay muchas cosas que hablar de Star Wars. No sé, antes que quisiera empezar recomendando la nueva serie de Star Wars, que es The Bad Batch. ¿Ya está en línea? Ya, ya salió el segundo episodio. La verdad es que, como todo lo que hace Dave Filioni, es una, realmente una joyita. No sé si ya tuviste la oportunidad de verla, Franz. No, todavía no. Creo que viene por Amazon Prime, ¿no? ¿Disney Plus? Ah, Disney Plus, sí, claro, debe de llevar por esa plataforma. Sí, este, son de esas series que lo que está usando Disney para engancharnos y que sigamos pagando su plataforma, ¿no? Que son como que serían como tropas, pero mal hechas, o...? Sí, bueno, son los clones defectuosos. Se supone que son clones que salieron con alguna manipulación diferente a las demás, porque todos los demás son clones exactos. Estos son cinco miembros que todos tienen diferentes características, ¿no? Está desde el que es francotirador, está el tech, que es el que sabes, es el más inteligente, el que es el chingón de la tecnología. Está un tipo Rambo, ¿no? Que es, este, super hábil para el combate y para, o la observación y todo esto. Está el musculoso. El típico, los típicos personajes segmentados, ¿no? Que siempre manejan en todas las series, más que esas. ¿Qué será para niños esta serie? No, no creo, creo que sí está dirigida completamente a seguidores de Star Wars. Este, creo que es, tiene todo, tiene acción, tiene algo de comedia y creo que es muy agradable, ¿no? Están construyendo unos personajes que realmente en su aparición en los últimos episodios de La Guerra de los Clones, creo que gustaron y ahora, pues, los tenemos ahora en su serie particular y es muy interesante, Franz, porque es este periodo el que nos van a narrar en esta serie, empieza con el momento en que de la orden 66 y que digamos que muere la república para dar paso al imperio. Entonces, viene este cambio, por ejemplo, que muchos nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué pasó con los clones y llegaron los troopers? Y bueno, en este capítulo vemos a, a, al admirante, este, contando que salen más baratos contratar personal trooper que los clones. O sea que yo estoy entendiendo que esto sí es un arco dentro de las, de las, de las fallas de, digamos, entre la guerra de clones y ya, digamos, el nuevo, la nueva esperanza, ¿no? Sí, digamos que, que, en qué parte del tiempo nos encontramos, digamos que, estaríamos en el episodio 3, la de, este, el final del episodio 3, porque vemos la orden 66, estamos también al final de lo que fue la última temporada de Clone Wars, en el que está pasando esto a los, Bad White, este, a las copias malas, está pasando en el otro, en el otro arco, está pasando la, lo de Atsoka, ¿no? Y sus tropas de Atsoka y, y cómo tiene que escapar de la orden 66. Suena, suena, este, que sí, ahora sí que le metieron coco, ¿no? Ya ves que siempre nos tienen acostumbrados a, tal vez fallarle o errarle o de crear su propio multiverso nuevo o una cosita así, ahorita sí quiero que sí va, entonces, enfocado para los fans, como bien lo dijiste, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque creo que ahorita Disney tiene el acierto de volverle a dejar, eh, la tarea de hacer esta serie a Dave Filoni, que ya nos había sorprendido con lo que fue Rebels y lo que ahora hizo el mandaloriano y bueno, ahora le dan este proyecto y creo que se nota esa coerción, ¿no? Sí, y animado completamente, ¿no? Sí, sí, sí. Toda animación. De hecho, vemos en el primer episodio, en los primeros minutos, un gran cameo que es de un personaje de Rebels, que es el último, el último maestro Jerry, digamos, podría ser, que es el que, que, que lo vemos de niño, ¿no? Ok. No quiero decir el nombre para no spoilear, pero bueno, creo que ya les di muchas pistas. Sí, bien. Y de hecho, aquí tienes un Funko, ¿no? Bueno, ahorita no lo tenemos en la cámara, pero ahorita estaba viendo precisamente al Bad Batch ahí, ¿no? Sí, justamente, el que tú me regalaste. Sí. Es el que tenemos al musculoso. Ah, ese es el musculoso. Es el fuerte, es, también es, es ese contraste, ¿no? Es el personaje rudo, porque es el, el atrabancado, el golpeador, pero también es el que tiene alma de niño, ¿no? ¿No? Descubrimos en esta serie, porque yo no, no recuerdo hoy lo de historias anteriores, que tiene una muñequita que, que quiere como si fuera... Ya veo algo que tiene como muy apegado, ¿no? Sí. Entonces, creo que los personajes son muy buenos, la historia va a ser buena, entonces creo que es algo que tienen que ver. Y esta, y esta serie de, de Bad Batch fue, bueno, salió precisamente para la fecha de... Así es. La fuerza del 4 de mayo. Así es, este, va a salir como, cada episodio va a salir los días viernes, pero en el primer episodio, que también fue especial de 70 minutos, salió el 4 de, de mayo, para conmemorar esta fecha. Ok. Entonces... No es catima, ¿no? Yo creo que Disney no es catima. No, no, no. Yo creo que le da los detalles exactos, como a ver, mezclar la fecha importante de los fanáticos de Star Wars, con esta presentación de serie, ¿no? Así es, y como yo como fanático, después de que esté platicando lo de, lo de la, lo bien que están haciendo ya los nuevos proyectos de Star Wars, es que en algún momento dirán que el episodio 7, 8 y 9 dejarán de ser canónicos. Estorban, ya, estorban. Sí, pero yo creo que, bueno, si ya se ves que te estábamos hablando con Edgar, un saludo al experto Edgar, que hoy no nos pudo acompañar, por cierto. Sí, hoy nos quedó un poquito. Cambiamos de sede por hoy el especial de Star Wars, ¿no? Que tienes aquí tu colección, desde Hanzo TV, ¿no? Aquí es donde se filma. Así es. Y bueno, lo decía de Edgar, ¿no? Que nos había comentado de que muchos fans estaban precisamente renuentes de esta saga, que no gustó mucho, pero que Disney dijo que no, que esto va a seguir adelante, háganle como haga y va a seguir, ¿no? O sea. Sí, desafortunadamente sí, todo pinta que no la van a quitar, aunque yo creo que ya empieza a estorbar con ciertos personajes, porque en episodios del pasado ya hay personajes de los que uno quiere seguir sabiendo. Entonces, en episodios 7, 8 y 9 son más en el futuro y decimos, ¿dónde está Bebé Yoda? Sí, como que cambian todo completo, ¿no? Bueno, algunas cosillas, ¿no? Que son bastante importantes. Sí, claro. Todo pinta para que va a haber series de lo que son los mandalorianos. Ah, los mandalorianos. ¿Qué pasó con los mandalorianos? ¿Recuperaron Mandalore? ¿Qué pasa en el futuro, no? Sí, es un dato que no te manejan en la saga, ¿no? En esta. ¿Qué pasó con Ahsoka? Sí. Todo indica que en la serie de Ahsoka puede que aparezca Extra Britias, que es para mí uno de los Jedi más importantes y más poderosos de la historia. Y en la de Fe también, ¿no? Deberían manejar alguna historia interna completa. Así es. Completamente sacada de los episodios, ¿qué serían Hanzo? Serían 3 y 4, no? Son 3 o 5, ¿no? El retorno del Jedi. El retorno del Jedi es el 6, ¿no? El 6, ¿no? 4, 5 y 6. Estos ya nos vienen manejando después del 6 y antes de la nueva trilogía, ¿no? Así es. Así es. Así es. Entonces creo que estorba, ¿no? También todo indica que también fue en la serie de Ahsoka. Vamos a ver al admirante Tron, que aquí lo vemos en esta edición especial. ¿Qué es esta Hanzo? ¿Es un Black Series? Es un Black Series, es un conmemorativo de este... Yo lo compré en una... ¿Qué es? La Mole. Ajá. Es el mejor villano que tuviera. Que podía tener para el futuro, ¿no? No la nueva orden, ¿no? ¿Cómo se llama esta payasada? De... Sí, creo que se llama la nueva orden, ¿no? Los... Sí, los nuevos enemigos que construyeron otra estrella de la muerte. Ah, bastas estrellas de la muerte, por favor. Bastante malos, ¿no? Y por cierto, también, este... Se me fue el nombre ahorita, se me escapó del villano ese que se sentaba en su trono. Es un Snoke. Es Snoke, es exactamente horrible, ¿no? Sí, sí, al final ahora resulta que parece ser que es un clon de Luke. Qué jalada, ¿no? Pudo haber salido de la mano que le cortaron. Entonces, hay otros personajes que pintan para mejor. Yo sí esperaría, no va a pasar, pero sí esperaría que eliminaran estos episodios y nos dieran unas nuevas historias. Porque tienen material para sacar mejores personajes. Sí, bastante, ¿no? Tenemos... De hecho, hasta tenemos un Chewbacca y ahí para que los veamos. Van a aparecer las imágenes aquí arriba, por si no se alcanza a ver perfectamente, pero es una chulada también. Este Chewbacca es de lo último que sacó esta tienda americana de juguetes, Toy Sarvás. La verdad es que es muy bonito, es electrónico. Está muy bien hecho, no es un Hot Toy, pero está muy bonito. Tiene como peluche, la estatura le permite detallarlo más. La verdad es que es realmente hermoso. La verdad es que a mí me gustó mucho. Sí, una chulada, ¿no? Entonces, bueno, el merchandising, como le llaman, de Star Wars es enorme, ¿no? A ver, desde gorras, de juguetes, peluches, playeras. O sea, creo que todo puede haber videojuegos, de todo, ¿no? Sí, ese mercadeo, Hanzo, de que es amplio, ¿no? Y como videojuegos, ¿no? Sí, sí, sí. Y vemos que, hablando de la continuidad, están creando nuevamente buenos personajes, nuevas sagas que siguen entorpeciendo a lo que vemos con las nuevas secuelas. Las secuelas. Y bueno, pues está este video, este juego que a mí me pareció sensacional, Franz, el de Jedi for the Order. Ah, sí, es el que sale de Guasón en la serie de Gotham City, ¿no? Ah, sí, es el que le da la imagen de CGI al juego. Cal Kestis es un Jedi que la verdad es que sí me gustaría ver una serie de él, sí me gustaría la continuación. Estoy esperando que salga otro juego de él porque es un personaje que me encantó. Y no es el único, también dentro de los villanos, está, por ejemplo, lo tenemos aquí en Funko. No sé si lo alcancen a ver, es la segunda hermana, la Second Sister, la cual también le construyeron una muy buena, arco histórico, tiene buenas bases, te encariñas con ella, entiende su motivación, ¿no? Pues ya bien trabajada esa historia, ¿no? Sí, no, no, no. No fue así como que se sacaran de la manga de un momento a otro el, no sé, el creador, los creativos de, en este caso, de Xbox. Y decirle que vamos a lanzar algo por lanzarlo, pero no, ahora me dices que es una historia bien definida, hay que agradarle. Así es. Y hasta con personajes nuevos, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, bueno, está situado, digamos, nuevamente después de la Orden 66, a la caída de lo que es la República y el inicio del Imperio. Bueno, vemos esta historia, ¿no? Vemos, por ejemplo, a los hermanos inquisidores que son encargados de ir a cazar Jedi, ¿no? Y la mayoría de ellos son Jedi, por ejemplo, en el caso de la Second Sister, es una espada one, y dentro del juego vas entendiendo, la ves como la villana toda mala, y al final termina redimiéndose y entiendes qué fue lo que pasó en ella, ¿no? Que habrá sido como la historia de Kylo Ren, porque ya ves que también era un Jedi, se convirtió en los Obscuros, y según también esto se redimió al último. Sí, pero, por ejemplo, en el caso de Kylo Ren, no tiene bases, no lo sientes, este, termina cayéndote mal, o sea, es un niño berrinchudo, caprichoso, tonto, o sea. O sea, no tiene la motivación que, por ejemplo, que al final de un juego que es mucho más corto y más sencillo, entiendes en la segunda hermana, ¿no? O sea, recomendable este juego, ¿no? Muy recomendable. Porque todo por lo que se le vea, ¿no? A mí me encantó, este, me gusta más que los que, de los estos que son más de batalla, Battlefront, todo eso, este me gusta más. Perfecto. Pues, Gansu, tenemos que cerrar, este, segmentación, pero ya hay, creo que sacaste de la manga del Bad Batch. Sí, aquí está, estos Bad Batch me encantan, ya salieron en Amazon, me avisó Edgar, ya están las preventas de los Funko de las copias malas, y la verdad es que todos están hermosos, ¿eh? Sí, ya saben, ¿no? Con calidad, y Funko también, si es un diseño de Star Wars, yo creo que le dan un base plus, ¿no? Que no lo vemos en otros Funkos, ¿no? Sí, claro, y por ejemplo, también en la sección de Hot Toys, ya sacaron a, me parece que salió Echo, uno de los Bad Batch, Echo, ya está la figura en pre-order, para que nos llegue el próximo año, y es que la calidad de los uniformes están hermosos, entonces, no me quiero ir sin decirles nuevamente, vean la serie, les va a gustar, si les gusta Star Wars, porque digo, si no te gusta el universo de Star Wars, no la veas, no, no, no es tuyo, pero si te gusta, creo que esta serie nos va a encantar a los fans. ¿Y ya tenemos el resumen de los primeros dos episodios de Caso TV? Ya está, el primer, el especial del 4 de mayo, ya está listo para salir en cualquier momento, debe estar en línea, en Hanzo TV, y vamos a hacer un resumen del, pero yo creo que nos vamos a esperar hasta el final de la serie, para platicarla completamente. Ah, perfecto, parece perfecto, Hanzo. Y bueno, pues no sé si hay algo más que quieras agregar, Franz. Pues nada, un saludo a todos los que nos están apoyando, y bueno, que nos dejen ahí su, su, qué será, Hanzo, su, cosa de Star Wars que más les gusta, ya sea video, fue lo que hablamos, ¿no? Una casa de comentarios ahí. Sería interesante, fíjate que sí, que la gente que vio el video, que nos cuente, si ellos coleccionan algo de Star Wars, ¿qué, no? O, si no coleccionan nada, ¿cuál es su personaje favorito? Sí, también puede ser, ¿no? O sea, puede ser que no te guste como para comprar esta cosa, pero debes de tener, no sé, la Darth Vader, que es un clásico, ¿no? O Baby Yoda, que es el que les gusta a los que no les gusta Star Wars. Sí, exacto. Y bueno, pues muchas gracias, nuevamente un saludo a todos los que nos apoyan, a los que le dan like, que nos dejan un comentario, dejar comentario para mí, este, es lo valoro mucho, esa interacción para mí es muy importante, y pues, gracias. Pues nos despedimos, nos vemos el siguiente domingo en Beership X, ¿no? Y que siga la conversión, domingo no, ya es miércoles. Oye, y no aclaramos, este, que hoy no tuvimos bebidas, pero, este, hay que nos dejen también una recomendación que me deberían, ¿no? Sí. Para escuchar Star Wars. Me parece perfecto. Hasta la próxima. Se cortó un poco de tiempo. Sí. Bueno. 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 ¡Gracias!